La puesta en común y los acuerdos alcanzados dejan muy buenas impresiones en el cierre de un congreso que ha reforzado notablemente el binomio activo de enfermería y vacunas. Cuando nos dijeron al comité científico de coger esta labor y de intentar sacar adelante el primer congreso considerábamos que teníamos que superar ese reto con nota, porque nos jugábamos mucho en ello y la enfermería se merecía que hiciéramos un buen trabajo. El Real Decreto de Prescripción Enfermera es fundamental para ampliar y mejorar las competencias en esta materia. El texto, que está pendiente de ser aprobado en Consejo de Estado, incluye un acuerdo firmado con los médicos para diferenciar sus respectivas labores. El objetivo es que los profesionales de enfermería puedan prescribir vacunas en los casos que no sea necesario un diagnóstico médico previo, logrando así una mejor información para el paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario. Tiene una gran importancia, primero, por favorecer la sostenibilidad del sistema. Vamos a hacer que no pase el paciente, primero por el médico y luego por la enfermera, para que pueda ser administrada esa vacuna. La indicará y la administrará directamente y, por lo tanto, vamos a facilitar la labor profesional de la enfermera en plenitud, es decir, no dependiendo de la decisión de otro profesional. Para seguir creciendo en este campo se constituirá la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, un grupo de trabajo compuesto por profesionales del sector que velarán por el buen funcionamiento y las mejoras en la relación de la enfermería con los hábitos de vacunación. Nuestro objetivo es seguir trabajando en la formación, seguir trabajando en la coordinación de los enfermeros con la sociedad para educar, para promover, para formarnos, para compartir experiencias. El Congreso se ha clausurado con la entrega de premios a los trabajos presentados y un reconocimiento a Isabel de Zendal, mujer enfermera integrante de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de Francisco Javier Balmis, que entre 1803 y 1814 dio la vuelta al mundo para extender la vacuna de la viruela. La organización empieza ahora a trabajar en la celebración del II Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas tras el éxito alcanzado en esta primera edición. Gracias. Gracias.